Jajajaja, ay, vieran lo que me acaba de pasar, pero mientras tanto les digo buenas tardes, buenas tardes, ay, buenas tardes pajaritos, vamos terminando un video y vamos con otro, voy terminando un video hace 10 minutos, 15, 20, no se cuanto y voy de nuevo, vieron lo que me acaba de suceder, grabé todo el video, todo el que ustedes iban a ver, supuestamente, ahorita lo estoy haciendo aquí por segunda vez, no se que le toque al micrófono, que grabé todo el video, pero el micrófono, a ver, le puse mute, no se, y no se oía nada, y ahorita que lo estaba, o iba a empezar a editarlo, madre, dije, oye esto, ay, Dios mío, y tan inspirado que me sentí en esa parte, bueno, vamos a tratar de hacerlo de nuevo, con esa gana pajarito, con ese deseo, más de vivir que de beber, ay, Dios mío, y no crean que estoy diciendo lo mismo, ahorita voy por otro lado, si el videíto que hice ya ratos empecé de otra manera, pero bien, ahorita vamos a empezar diciéndole que quiere echarse un combo de alitas de esas, o un combo de costillita de cerdo con barbacoa, o una torta burguesa, pajaritos, ahí está la opción de los amigos de Cálidos, que te esperan atrás de Didea, para los que ya estamos viejos, atrás de Excel, para los que están jóvenes, ahí en la colonia Chaparrastique, aquí en San Miguel, vean, no se me vaya para otro lado, no, aquí en San Miguel, así, sin tanta casaca, laraca, estamos, vaya pues pajaritos, miren, fíjate que les quiero comunicar a todos, se acuerdan que yo en un video les puse una publicación que hizo Alex Torres, el alcalde de San Miguel, con respecto a los huracos, a los hoyos, que han quedado después de la lluvia, aquí en las calles, en Avenida Roosevelt, por ejemplo, Ruta Militar, y calles del casco urbano, ok, ayer miraba una entrevista donde estaba el mero cachuchudo, vea, el mero machín, el mero macizo, de fobial, y decía, y le voy a poner esta foto, él decía que ahorita se le iba a dar un tratamiento así a la ligera, vea, para tapar los hoyos, porque un tratamiento como debe de ser, dijo él, si ustedes, yo me he fijado, yo no sé si ustedes, es, está el hoyo, y vienen ellos y cortan, hacen un cuadrado, vea, cortan ahí, con una cuchilla, eso ya es el tratamiento que se le debe dar, dijo el de fobial, pero para mientras, dijo, y la gente no esté jodiendo los carros, porque, pelengén, tijeras, amortiguadores, rines, ya entendió, guarde vos, y es que te quitás uno y te bajas en tres, ¿me entendés? Va, ahí ven las fotos ustedes que ya se está trabajando, gracias a Dios, aquí, en San Miguel, porque San Miguel, la ruta militar y la ruta del señores quedaron, de hecho, el diputado Eduardo Amaya hizo una publicación, vea, también él ahí colgándose de eso, pero está bueno, ve, si es que aquí no importa, con tal que haya unidad, alcaldía, ministerio de obras públicas a través del fobial, diputado, está bueno, bueno, lógicamente, el diputado Caleb no aparece, porque él, si hubiera aparecido, si fuera Will, pero no hay problema, ahí está Eduardo Amaya, Eduardo Amaya fue el más votado de San Miguel, con nuevas ideas, así que no hay problema, Caleb, si vos no querés aparecer, bien, miren, ya había, ya llevaba un ritmo nítido y obo con respecto a esto, bien, aquí les voy a poner un video, señores, de también lo que se dice a nivel nacional, sí, porque no solo en San Miguel, las calles han quedado malas y hay unos trozos de huracos, miren este video. Durante nueve días consecutivos hubo lluvias en el país, la cantidad de agua tuvo un efecto adverso para las calles, dejando varios estragos como enormes baches que aún permanecen, por ejemplo, en la calle Monserrat, en la colonia Málaga, en San Salvador, uno de los carriles está afectado, donde los automovilistas tienen que esquivarlo para no provocar daños a sus automotores, esta afectación en el lugar comenzó desde el inicio de las lluvias. Siempre se va lavando y se arruinan, y hay otros que se hacen más grandes también, mientras que en la calle 15 de septiembre, en cercanías a la plaza El Trovador, un bache similar está en el carril derecho, las personas del lugar, de forma improvisada, han colocado señalización para evitar que ocurra un siniestro a causa de la irregularidad. Otra zona fue en el Boulevard Venezuela, con sentido a la intersección de la avenida Las Camelias, donde hay una afectación en la calzada. Los vehículos tienen precaución al transitar, para evitar un siniestro en el lugar. Las lluvias también afectaron un tramo de la avenida Maferrer Norte, en sentido a Redondel Luceiro, donde se puede notar hundimiento y múltiples baches considerables en el lugar. La denuncia se dio a conocer a través de un video en redes sociales, de un motociclista quien habría sufrido un accidente a causa de los daños en la vía pública. Está horrible ese hoyo, yo ahí acabo de... me acabo de caer en la moto. reportando para los que vayan a pasar por esta zona, que vayan con cuidado. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Vaya, ahí vieron ya la noticia también, pues que sale, vea, que en todo El Salvador, si es que no solo en San Miguel, yo les estoy hablando porque yo vivo aquí en San Miguel, pues y a mí me interesa lo que suceda aquí en San Miguel. Bueno, estamos, pero ahí está la información más generalizada para todo El Salvador, que Fobial va a poner cartas en el asunto, tío, corte antes de tiempo, pero bueno. Ahí estamos con esta buena información que, pues sí, para que usted se lo traslade a otras personas. Miren, quiero poner un video, oí bien, quiero poner un video donde, yo no sé, ah, no, 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 antes de eso. Señores, la superintendencia del sistema financiero ya habilitó otra capa, que es de 7.500 para abajo. ¿Me explico? Miren, antes de poner el video. Vaya, las alcaldías, ahí salen diciendo, yo sé que ustedes hasta le creen a los rabiosos, ahí salen diciendo a los rabiosos que sí que a las alcaldías, miren, señores, al alcalde que haya hecho crédito a Cozabit se le tiene que investigar eso que ni qué, como dice la chilindrina, eso tiene que ser seguro. Pero, cuando vos haces un crédito, sea que el alcalde se lo huevió o que lo utilizó, el crédito se hizo para cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, ustedes hacen un crédito personal en un banco, ustedes dicen para cinco años, por lo menos, vean, para lograr pagar. No lo van a pagar en dos, tres meses. Los rabiosos, ahí andan haciendo videos, en vivo, entrevistas, que quieren que ya paguen las alcaldías. De por sí que las alcaldías no tienen buenas, ¿cómo te puedo decir, hombre? No tienen como que buenas entradas, vea, de dinero. Y yo no sé cómo van a hacer para pagar esos créditos, pero tienen que pagarlos. Ahora, yo, honestamente, utilizando la lógica, vos no lo van a pagar de un día para otro, pienso yo. Vergón fuera que lo hicieran. Así que, señores, denle gracias a Dios que ahí lo llevan por poquito, despacio y con buena letra. Dicen que hay ahorrantes hasta de 100 mil dólares. A veces la avaricia es mala, solo porque te pagaban un par de centavos más de intereses, pero está bien, todos tenemos derecho a ganar un par de centavitos más. Ahora, mire usted, yo le voy a dar un consejo. En lugar de que ande metiendo piso a cooperativas, a bancos, mejor inviértalo. ¿En qué? Compre una su casita y póngala en alquiler. Eso jamás va a perder el valor. Es lo que yo creo. Yo no soy inversionista, yo no soy de bienes raíces, pero yo creo que si una casa, y ahí la tengo alquilada, la casa no creo que se le echen al ojo y se la lleven. Bien, mientras que una cooperativa, sobre todo las cooperativas, peligrosa y se vayan a la quiebra. Pero bien, eso es lo que yo creo, pero usted decida por usted mismo. ¿Estamos? Mira lo que dice. Este día informamos que a partir de mañana abrimos una séptima capa. En esta oportunidad vamos a estar atendiendo a todas las personas cuyos ahorros asciendan a 7.500 dólares o menos. Es decir, las personas que los depósitos totales que tienen en COSABI le suman 7.500 dólares o menos pueden abocarse el día de mañana a la agencia Gabriela Mistral en el horario de siempre, es decir, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12. Confirmarles que también continuamos atendiendo a las personas que por cualquier motivo de las capas anteriores no han podido llegar, ¿verdad?, a retirar sus fondos. Es importante manifestarles, como siempre, que estamos haciendo esfuerzos, ¿verdad?, de recuperación de los fondos de los asociados y que por tanto como gobierno y como superintendencia del sistema financiero estamos trabajando en la búsqueda de soluciones para todos los asociados. Como lo hemos dicho antes, este es un proceso gradual y también estamos haciendo una devolución ordenada de los fondos. Seguirles siempre invitando a que se informen a través de los canales oficiales de la superintendencia del sistema financiero, ¿verdad?, a través de nuestras redes, ahí van a estar conociendo la información de primera mano. Felicidades. Se me fue la onda. Mirá, es que estaba viendo esto. Aquí tengo el gancho, ¿ves?, donde sé colgar la camisa, la de uniforme. Bien, ahí está, pues gracias a Dios que paso a paso se le va dando su dinerito a las personas. Peor, finsepro, insepro, los areneros, ni bulla hicieron. Hasta ya salió Matijil de la cárcel, se fue para su país. Y mirá, hubo gente que se petateó de los nervios cuando fue el caso de insepro, finsepro. Aquí se les está pagando con cosadio. ¿Vead? Despacio, pero ahí van. Bien, ok, bye. Yo sé que hay gente que está ansiosa por tener su dinero porque piensa que se le va a perder. Entiendo eso, yo soy ansioso. Créanme, señores, que yo entiendo la situación en la que ustedes están de ansiedad que son cien mil bolas, cincuenta mil, veinte mil. ¡Ah! No jodas. Veinte pesos que yo pierda. ¡Ah! Dios guarde. Vaya, lo que les estaba diciendo el video que les iba a poner de un semejante mono, hijo de la gran put. ¿Sí? De esos bichos ridículos, imbéciles, estúpidos, que andan esas motos pedorras. Y derribete como el tío me mandó el pisto, como mi mamá, como mi papá me mandó el pisto de los Estados Unidos lo primero que hizo o comprar un teléfono o comprar una moto pedorra. Simón. ¡Sí! Mira el video. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Estás viendo la gran irresponsabilidad? Mira. A veces estos bichos, vaya, vos por ejemplo vas aquí en una moto, vas, aquí normal, sentado, tranquilo, aquí vea. ¿Estamos? Estos bichos a veces, yo no sé cuál es la locura de ellos, que van y agachados así los bichos en una mierda motor 75, motor 100, motor 125, ¡coman mierda! ¡Mejor hombre! Después ahí andan que agarran fuego a esas babosadas, ¿ves? Miren, como a ellos no les cuesta y le ponen un guilindruchero viejo a esas babosadas, le ponen más luces que a un árbol de navidad, ¡ah! Pero ellos se ven vergüenza, ¡uy! ¡Los guardes! Y andan tirando ¡oh! ¡Joder! Pero bueno, ese es otro pedo, hay cada quien, ve a cada loco con su tema, pero esa irresponsabilidad que hizo ese cipote en esa moto, mira, ahí andan un vergüe bicho llorando que se ven a grúas topadas de motos que llevan a grúas porque los policías de tránsito se las han decomisado y ya la cagan los policías de tránsito que no nos dejan trabajar. Se ponen a comprar motos, no saben andar en moto y de ribete no tienen ni licencia. Ese cipote de ese video que ustedes han visto en un retén se les escapó. ¿Te fijás que hay vanos policías? Mira vos y el policía está muy poquito listo. Ese policía se bajó bravo semejante dicho ridículo exponiendo su vida metiéndosele entre medio. ¿Se fijaron ustedes? Solo porque no le quitaran la pedorra esa de moto que llevaba. Los policías dos iban en una moto y lo alcanzaron. Con eso te lo digo todo. Yo no sé cuál es la ridiculez o cuál es esto estos cipote son faltos de veras completamente de ácido fólico palabrita no les dieron vitaminas no les dieron leche venga saquen la leche mejor aquí ven pero ponerte a hacer esa irresponsabilidad por el amor de Dios ¿en qué cabeza cabe? Solo en la cabeza de un bicho pendejo irresponsable men que él piensa que se le iba a escapar a la policía mira a vos es que estos con las patas piensan vos con las patas piensan estos bichos men neta con las patas piensan ¿en qué cabeza cabe que se le iba a escapar a la policía? Según él andaba una moto 7.50 porque estos bichos esos se creen que andan de esas motos palomas de esas BMW Kawasaki de esas motos puta este micrófono también de esas motos cosas serias pues de esas motos perronas vea que esas motos BMW a un carro le pasan no jodas cada rato me han pasado a mí cuando yo voy a ir para el aeropuerto no o no se les oye el motorón ahí ese animal allí y estos te pasan este tipo de gente que anda en esas motos pedoras no te pasan por el lado izquierdo por donde debe de ser no esto es por la derecha te pasan es que se creen invencible por eso hay un montón de accidentes y desgraciadamente mortales fatales por gente irresponsable como ese mono hijo de la gran put del video que les acabo de poner ahí estamos viendo vean pero ahora voy por otro lado también para nosotros los que andamos carros señores tengamos mucho cuidado le voy a poner aquí un video es ese que están viendo donde en la carretera que va de San Salvador espérate como dice aquí bueno ustedes lo están leyendo ahí dice que va del aeropuerto consentido a San Salvador miren ese accidente mortal accidente fatal donde vemos que están sacando el cuerpo pues de la persona de los muchachos señor no sé yo el sábado que anduve por aquellos lados de San Salvador que fuimos a dejar víveres allá planes de renderos que Salapa y otro el cedro cuando veníamos rumbo calle al aeropuerto ahí de varios cerros está saliendo agua men las calles están lisas aquí en San Miguel es que vemos soleado por aquellos lados se ve nublado no jodas por aquellos lados sigue lloviendo aquí en San Miguel es que ni el agua nos quiere si este temporal cayó porque Dios es grande debemos ser un poco más cautelosos o sea no andar como locos si ustedes miran hasta el motor se le salió a ese carro creemos que no fue pero cachimbazo seamos un poco más responsables señores para manejar seamos más responsables para manejar gracias a Dios no hubo más personas que lamentar solo el que iba manejando desgraciadamente toda vida que termina en un accidente de esos es una desgracia hombre es una desgracia claro que es una desgracia para su familia pues para su familia no hombre no jodas tengamos más cuidado miremos como decía aquel comercial voz de una venta de repuestos dice para tu carro tenemos repuestos dice para tu vida no algo así decía ese comercial o ese eslogan que es cierto señores tengamos muchísimo muchísimo por favor muchísimo cuidado que lástima pero bien hoy vamos a hablar de un sinvergüenza ay Dios mío este de que señores entre cielo y tierra no hay nada oculto si en el gobierno actual se están dando cosas irregulares se van a saber en un futuro pero se van a saber mira yo inicié un proceso de negociación en el 2012 con las bandillas y en ese proceso de negociación mi gobierno le dio beneficios procesales beneficios carcelarios a las pruebas me remito va el hombre ya aceptó se acuerdan ustedes cuando fue presidente se acuerdan ustedes que él siempre negó rotundamente como hice dos videos en uno se me acabó el café como él aseguraba juraba pero juraba que él no había hecho ningún pacto con las pandillas miren yo lo he dicho si mi emperador ha hecho pacto con las pandillas pues no se nota mucho el pacto porque bien bien no están vea ahí andan bravos quien salió de bravos esperame quiero ver si tengo un video aquí que salieron bravos diciendo que no se les da pollito pero bueno ahí vamos a dejarlo para luego ese video miren ya el hombre aceptó el guicho aceptó que si hizo tregua con las pandillas y antes decían no yo no se nada no se ya va ok hoy ya dijo que si y el hombre dijo huevo va vergón pues es lo que querían oír dijo va si se le dio beneficios y todos lo sabemos esos pandilleros hacían fiestas adentro llevaban cariñosas televisores playstation no hombre si hasta videos hay de mareros pegándole una buena devanada a una cariñosa no hombre mujeres bailando en las cortes donde hacen los juicios no hombre que era una una sodomi gomorra como dicen o sea en el tiempo del guicho el pacto de pandillas o con las pandillas si fue evidente porque ahí metían presos a los policías y no a los mareros cuando se agarraban a balazos y le daban vuelta a un marero iban presos los policías iban presos y a todos nos consta ahí mirábamos en las noticias mira loco si yo creo que hasta este este grupo la sombra negra se acuerdan de eso yo creo que hasta eso les hubieran dado impunidad esos ya anduvieron acabando otros pocos hipótesis también pero bien el hombre aceptado de que si tuvieron beneficios y lógicamente todos ya lo sabíamos todos ya lo sabíamos a través del maestro ese mijango que ya murió y de la otra momia que está viva el ubers que ellos se autoyaman los padres de esa mierda llamado pacto entre pandillas que a la ciudadanía no le benefició de nada o dígame usted rebajaron las muertes dígame usted rebajaron las extorsiones la renta que se le llama rebajó no si en lugar de eso más te pedían por eso es que andan bravos ahí los del movir y ha llegado porque como ahora ya no tienen pisto con que mantenerse como antes a los chiches a los galán el gobierno les daba pisto ellos de los que agarraban de la renta no si es que estaban alivianados como no van a andar bravos ahora como no van a andar diciendo que pobrecitos mis angelitos ay dios mío santo pobrecitos los niños no les dan pollitos solo les dan tortillas con frijoles y en los tiempos que ellos estaban la ciudadanía por darles el dinero a ellos con el miedo de que no le dieran vuelta la ciudadanía a veces hacía dos tiempos de comida o un tiempo de comida porque que le quedaba sobre todo los que viven en el campo ah no pero el huichó le daba beneficios a los angelitos y hoy andan bravos porque mi emperador los ha zampado que yo digo en ese secote están vergones si hombre pero ahí están y hay que se queden encerrados no hay problema hay que estén cómodos está bueno pero hay que queden hay que se queden guardados ahí están bien ahí están bien ahí no hay pedo aquí estamos felices nosotros afuera y ellos pues en su mundo allá adentro miren si hoy está ocurriendo lo mismo en un futuro lo vamos a saber no nos demos paja no nos demos paja allá el que defienda yo no defiendo a ningún político ni meto las manos al fuego por ningún político yo hablo de la realidad de mi país de lo que creo está bien y de lo que creo no está bien yo sé que hay colegas de que le dan hasta el culo a los políticos pero ese es pedo así que pajarito así está la cosa mis queridos amigos besotes en el chiquistriquis